Espacio informativo Dentro de los puntos importantes de las sesiones plenarias de la presente semana, en el Congreso de la República se juramentó a la Comisión de Postulación que deberá presentar al Congreso de la República una nómina de seis candidatos para ocupar el cargo de jefe de la Contraloría General de Cuentas, la cual está integrada por decanos de las distintas universidades del país. También se presentó el informe de la Comisión Pesquisidora del Antejuicio promovido en contra del Presidente de la República, el cual fue conocido por el Pleno del Congreso, y luego de ser discutido ampliamente, no se obtuvieron los 105 votos necesarios para proceder a retirar de la inmunidad. Además, se avanzó en la discusión de las reformas a la ley electoral y se aprobó un punto resolutivo que reconoce y valora los esfuerzos de diferentes entidades educativas para poner fin a los actos de agresión entre alumnos de centros educativos del Centro Histórico y se aprobaron las reformas al Código Penal atendiendo la recomendación de la Corte de Constitucionalidad con fecha 12 de febrero del presente año. El Congreso de la República está trabajando para usted.